Arvejas, betarragas, choclos enteros en trozos y en granos, duraznos, espárragos, frambuesas grandiosas, habas increíbles, jugos naturales, smoothie con kiwi, livianitos, mango, natural 100%, con artoñeque, una oda a la piña, ¡qué rico! Sofrito con ajo, toma, primavera, de verduras, buena Jimena y, ¿cómo no? Zapallo. De la A a la Z, Minuto Verde, para un Chile más sano. ¡Gracias!